En principio las jornadas van a extenderse por toda la semana que sigue en referencia y en conmemoración o acolación del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos que es el 30 de mayo. Lo que hemos programado junto con el Servicio de Atención Primaria y la Dirección de Atención Primaria de APS del hospital son una serie de charlas destinadas este año a todo lo que es el personal de APS que incluyen a la comunidad. Como cierre de esta semana de la donación de órganos es trabajar sobre una barrileteada que la vamos a hacer ahí en Avenida del Valle y Exircunvalación, es un predio grande donde se han hecho barrileteadas y la idea es poder juntarnos en familia y sobre todo agradecer a las personas donantes y a sus familias que lo dieron para que mucha gente pudiera vivir. A partir de la ley Justina, fundamentalmente lo que ha cambiado, si bien han cambiado un montón de cuestiones técnicas, como por ejemplo nuevos protocolos en los diagnósticos de muerte, nuevas obligaciones de parte de las instituciones en pos de incorporar la Procuración de Órganos y Tejidos como una actividad asistencial más de cada una de ellas, pero fundamentalmente lo que yo creo que ha cambiado en la población, es la percepción sobre el derecho a la donación, que siempre fue un derecho personal, individual, que no era transferible, digamos, terciarizable. En nuestro país se han generado mayor cantidad de donantes después de la sanción de la ley Justina, ha habido un incremento que ha sido notorio en la cantidad de donantes. Y básicamente está reflejado en una disminución de la negativa que antes existía por parte de las familias, había un porcentaje negativo alto, Argentina tenía casi entre un 40 y un 50% negativas, dependiendo de las jurisdicciones, había algunas que tenían más, otras que tenían menos, y al disminuir esa negativa creció el número de donantes. No fue nuestro caso porque el abordaje que nosotros hemos hecho desde el principio, nosotros empezamos a trabajar un año y medio antes de que la ley fuera sancionada, incluso en la modalidad que después sancionó la ley, que es con la conformación de un servicio multidisciplinario y el abordaje que nosotros hemos elegido hacer con los donantes, con la familia de los donantes, nos ha permitido no tener en ninguno de los que han sido nuestros donantes adultos mayores de 18 años, ninguna negativa por parte de la familia. O sea, tenemos negativa cero. Después hemos tenido dos negativas en el resto de los procesos, pero que han sido menores, con lo cual la familia intervenía, porque la ley sigue diciendo que en los menores de edad, los padres o los tutores o el representante legal es el que tiene la decisión. Pero, digamos, se podría decir que el impacto tiene que ver con esto de haber disminuido la negativa por parte de la gente hacia la donación, con lo cual ha subido la cantidad de donantes.